Más allá de los dolores de cabeza que nos dio la Selección Sub-20, el halago, la felicidad de ser nuevamente mundialistas, eso quizás un poco disimula o maquilla el resto, pero hay que ser muy conscientes que la Copa del Mundo Indonesia 2023 está a la vuelta de la esquina y hay que mejorar muchísimo. Sabemos que Jimmy Brandt tiene mucha resistencia en el pueblo futbolero de este país, pero si se asocia con una persona que de experiencia le otorgue, quizás ese manejo en una Copa del Mundo vital para hacer un buen papel y mejorable. Y tenemos jugadores, Anthony Valencia, Nilsson Angulo, Joel Ordóñez, Almeida, el zaguero del Barcelona, tenemos con qué elementos que pueden vigorizar a esta Selección Sub-20. Es la quinta presencia de Ecuador en una Copa del Mundo de la categoría, porque antes estuvimos en el 2001, en el 2011, 2017, 2019 y ahora en el 2023 en Indonesia. Ojo, no es dato menor, cuatro clasificaciones a Copas del Mundo en la administración de Francisco Egas y su directorio. 2019, llegamos a un tercer lugar, medalla de bronce. Miren ustedes, la Copa del Mundo, Sub-17 en Brasil, Ecuador estuvo. Hay que decir que todo esto, con la Selección Mayores y ahora nuevamente la Sub-20, cuatro Copas del Mundo, estamos caminando. Hay que rectificar en lo que habrá que rectificar. Pero señores, estamos contentos, estamos alegres. Sub-20 nuevamente mundialista.